Saludos, mi nombre es Leopoldo Vásquez y bienvenidos a otro video de programación con Visual Basic 6.0. En este presente video veremos los llamados bucles o secuencias repetitivas. Así es que, como siempre, vamos a crear un proyecto ex-standard. Abrimos y en este formulario vamos a agregar un listbox y un common boot. Ahora, renombramos, conservando siempre la nomenclatura, y guardamos. A ver, yo tengo acá en el escritorio, este es el video número 5. Ahí está. Ahora sí, vamos a programar. Lo que va a hacer esta pequeña aplicación es lo siguiente. En el listbox, me va a listar números del 1 al 10. Y todo esto al hacer clic en el botón llamado for, cmd for. Primero voy a declarar mi variable, din as integer. Integer. Y luego voy a crear el bucle for. El cual tiene la siguiente estructura. For, i que es la variable. Desde donde voy a empezar, puede ser desde 1, desde 0, del número que ustedes deseen. To, hasta donde. Hasta 10. El siguiente instrucción es opcional, que sería step, de cuánto a cuánto va a ir incrementando. Por ahora lo dejaremos ahí. Le digo next. Esa es la estructura del for. Y dentro, irían las instrucciones que nosotros vamos a darle, o la funcionalidad que nosotros deseemos incorporar en nuestro programa. Por ahora vamos a ejecutar. Clic. Y se ejecuta el for, pero no me aparece nada, porque aún no le he dicho que me agregue elementos a mi lista. Así es que manos a la obra. This for.addItem. Recibe como parámetro un string, así es que debo convertirlo a string. Mi variable, cual es mi variable, la que cambia constantemente es la variable i. Y inicialmente vale 1. Y va a tomar los valores de 1 hasta 10. Así es que primero vale 1, la siguiente vuelta vale 2, 3, 4, 5. Hasta que llegue a 10. Aquí debo convertirlo a string. Mi variable llamada i. Y con esto me va a agregar los elementos. Ahí está, del 1 al 10. ¿Qué pasa si yo quiero agregar del 1 al 10, pero que vaya incrementándose de 2 en 2? Para eso uso la siguiente instrucción. Step, que indica la forma en que voy a ir avanzando. El paso. Osecutamos. Ahí está, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Qué pasa si yo quiero solamente números pares? Entonces le digo desde el 2 hasta el 10, que vaya incrementando de 2 en 2. Ahí está, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora vamos a hacer un poco más complejo el ejercicio. Voy a agregar una caja de texto. Ahí está, le pongo txt, número. Y esta caja de texto nos sirve para ingresar el tope o el número máximo hasta el cual deba recorrer nuestro bucle for. Así es que declaro variable, din, límite, as, intel. Entonces aquí ya no sería una constante, sino sería una variable, la variable llamada límite. Pero aún debo asignarle a mi variable límite un valor. ¿Y qué valor le voy a asignar? Pues el valor que contenga mi txt, número punto 3. Ahí está. Ejecutamos. Coloco un número, por ejemplo, 100, for, y ahí está. Así de sencillo, así de simple, es trabajar con el bucle for. Ahora vamos con el bucle for. Ahí está. Acá también le cambiamos el caption. Recuerden que en Visual 6 se llama caption. En lo que es .net se ya tiene la propiedad caption, desaparece y toma el nombre de la propiedad llamada text. Bueno, y aquí vamos a programar de forma similar al bucle for. La estructura del do while, en la siguiente do, while, y aquí va lo que es la condición. Por ejemplo, i sea menor a 2. Loop. Aún no he declarado mi variable i. Así es, aquí le coloco din i as integer. Y que sea igual a 1. A diferencia del for, que automáticamente incrementa lo que es la variable. En el, lo que es, en los bucles do, nosotros tenemos que indicarle, que incremente la variable o que cambie el valor de la variable. De manera manual. Y es igual a i más 1. ¿Qué pasa si es que yo no coloco ninguna instrucción dentro del while? Pues simplemente el bucle se ejecutará infinitamente. Dado que siempre va a ser 1, y nunca 1 va a ser menor que 10. Bueno, vamos a ejecutar. Y el bucle se ha ejecutado, pero aún no veo ningún resultado en mi lista, porque aún no he codificado. Así es que vamos a codificar. El std.aditem lo convierto a string, mi variable i. Ahí está. Y ahí está, valores del 1 al 9. ¿Por qué? Porque le digo valores, le digo que i sea menor a 10. ¿9 es menor a 10? Sí. Entonces ejecuta la instrucción. Toma el valor de 10, la variable i. ¿10 es menor a 10? Es false. Entonces ya no se ejecuta el bucle. Aquí por ejemplo puedo agregar un mensaje box que indique fin del bucle. Ahí está. El do while, por lo menos, se puede o no se puede ejecutar. ¿Cómo así? Si yo le coloco el valor a 11, se ejecuta el bucle 0 veces. Si le pongo 2, sí se va a ejecutar el bucle. Las veces que no se puede ejecutar el bucle. Las veces que se cumpla la condición. En cambio, el do look while es distinto. Esta estructura por lo menos se ejecuta una vez. Es decir, primero hace y luego pregunta. Mientras que con el do while, primero pregunta y luego hace. Con el do while se puede ejecutar 0 veces o n veces. Mientras que con el do look while, se ejecuta por lo menos una vez. Ustedes lo pueden emplear de acuerdo a la lógica de la aplicación. Ahora nosotros también podemos agregar condiciones dentro de un bucle. Inclusive podemos anidiar bucles dentro de otro bucle. Por ejemplo. Aquí le puedo decir. En el do. Si. Y. Es igual a 5. Entonces. Que no haga nada. De caso contrario. Que si agregue en la lista. Un ejemplo de si o nada más. Ahí está. Tenemos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Se ha salteado. Ahora voy a hacer un ejemplo. Pero. Con bucles anidados. Dos bucles. Dos for. Agregó otro. Agregó otro. Otra lista. Agregó otro botón. Como ven. En los ejemplos de si o no le tengo mucho interés en lo que es el diseño. Más interés en estos casos. A quien tiene la lógica. Y. Hacer lo más práctico. Y el menor tiempo posible los videos. Se me dé. Bucles. Bucles. En este caso solamente voy a usar dos for. Porque también podemos usar. Un for dentro de un do while. Y etc. También lo voy a cambiar. A ver. LST. Bucles. Ahí está. DIN as integer por nomenclatura. Siempre se declara lo que es IJ para los bucles. For I es igual a 1 hasta 10. For J que es igual a 1 hasta 10. Siguiente. Y siguiente. Aquí tengo. Un for dentro de un for. Un bucle dentro de otro bucle. Ahora en mi lista. Bucles. Punto at item. Voy a agregar. ¿Qué cosa? Pues los valores de IJ. De la siguiente manera. A ver. Ahí está. Concateno. ¿Con qué? Primero. La variable I. O sea. Una especie de array de fila y columna. Así es que coloco. Lo siguiente para. Convertirlo. A string. Más. Voy a copiar y pegar esta parte. Y le pondré J. Ahí está. Vamos a ver el resultado. Ejecutamos. Y ahí está. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 4. Hasta el 10. Y luego. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3. Hasta. El 10. Y así sucesivamente. Hasta llegar al 10 con el 10. Así de simple. Así de sencillo. Es trabajar. Con bucles. Estos bucles también. Pueden ser. Útiles. Para trabajar. Con. Arrays. Hasta aquí llegamos. Con el presente video. Nos vemos. Hasta la próxima. Y no se olviden. De visitar. El blog. Infotutoriales. En donde encontrarán. Libros. Código fuente. Y otras cosas más. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.